El deporte en mi vida significa romper tus límites. Es decir, muchas veces no sabes hasta dónde puedes llegar hasta que tú te lo propones. Gracias a ello aprendí que las medallas se ganan en los entrenamientos y a las competencias los deportistas solamente vamos a recogerlas. Pero no todo comenzó como una historia de cuento de hadas. Fue ese 19 de diciembre a las 4.30 de la tarde donde yo me encontraba jugando y desafortunadamente me aventé un clavado. Y adquirí una discapacidad. Mi mentalidad era como la de cualquier otro que tenemos las cosas pero no nos damos cuenta de lo que tenemos. ¿Y ahora? Lo que no me gustaba de mí en ese momento era depender al 100% de mis papás. Emocionalmente me sentía muy triste. Mano izquierda es la que va a tomar el raro. ¿Por qué es un ejercicio tan fácil? Me cuesta tanto trabajo. ¿Por qué? Por el nivel de lesión que tuviste. ¿Y será que con el tiempo lo haga más fácil? Vamos a tratar de que mejores en ese aspecto. Tengas un mejor control postural. Entonces yo en ese momento lo que hice fue decir yo voy a rehabilitarme, yo voy a hacer ejercicio, yo voy a aprender a bañarme, yo voy a aprender a vestirme. El deporte llegó a mi vida como medio de rehabilitación. No porque yo lo haya deseado, sino porque era la única manera que en ese momento yo tenía para poder sentirme útil, para yo poderme sentir de provecho. Y fue en el CRI donde di mis inicios como deportista. Obviamente para mí el deporte sí era algo importante, sí era prioridad en mi vida. Sin embargo no era todo lo que yo quería tener solamente. Entonces empecé a estudiar de nuevo, terminé mi preparatoria e ingresé a la universidad. Oye, ¿vamos a ir a comer al rato entonces, no? Sí, sí, sí. Ok, nos vemos al ratito entonces, güera, ¿sale? Dale. Un beso éxito, cuídate. Igual. Mi cambio radical comenzó cuando empecé a quererme a mí mismo. Cuando me miré al espejo desnudo y me di cuenta que la única diferencia entre el René que caminaba y el René en silla de ruedas era la silla de ruedas, y que el René que caminaba gastaba más en zapatos que el René en silla de ruedas en llanta. Y comencé a tomarle ese sentido gracioso a la vida. Aunque en algún momento de mi vida llegué a pensar que esta me había quitado muchas cosas, conforme fue pasando el tiempo me di cuenta de que me había regalado demasiadas. Y al haber recibido tanto de tantas personas, me hizo entender que yo también debía hacer algo por alguien más. Y me di a la tarea de contribuir con mi granito de arena en Isla Mujeres. Buscamos convocar a la sociedad para cambiar radicalmente la cultura de la persona con discapacidad y adultos de tercera edad. El número uno se va a encargar de repartir los volantes. Los números dos los vamos a dedicar a pintar. La idea es que existan más mexicanos y les inyectemos esa buena vibra de querer cambiar a México prácticamente. Todos convivemos en el mismo lugar. Todos estamos aquí y debemos de apoyarnos entre todos. Leí una frase que decía que la primera misión del hombre en este mundo es ser feliz. Y la segunda misión es hacer feliz a los demás. Y fui escuela por escuela tocando puerta, invitando a los chicos a no solamente tocarse el corazón, sino a tocarse el bolsillo. Y a partir de ello nace Ángeles. Una agrupación en la cual hemos estado trabajando para poder reunir despensas de manera mensual con los jóvenes y donárselas a familias de escasos recursos económicos y que tengan entre sus integrantes una persona con discapacidad. Fue bonito ver que realmente podemos apoyar y que aunque sea con algo muy pequeño podemos hacer una gran diferencia para las familias. Creo que ese empujón que él nos ha dado para tomar la idea y hacerla nuestra, no solo de él, y que haya querido que nos unamos a esto, pues es muy padre. Él vino promoviendo que nuestro corazón se mueva y podamos llegar a más personas que necesiten más de nosotros. Y fue ahí donde yo entendí que eso que había sido catastrófico, que ese accidente que había prácticamente, me había robado una parte de mi vida, me estaba regalando una nueva oportunidad de vivir. Porque ya no me estaba enseñando a caminarle al mundo, sino a rodarle al mundo. De que el sentido de la vida no es solamente estar vivos o estar aquí. El amor no solamente se recibe, el amor también se debe de dar.